Por cada millón de personas, solo un 2.8% está dispuesto a donar sus órganos, de ahí la importancia de fomentar la cultura de la donación, así lo señaló la diputada Carmen Villalobos Valenzuela. Queremos hacer conciencia a toda la ciudadanía de que es bien importante el tema de la donación de órganos, es una situación más que nada de cultura, lamentablemente por la mala información la gente no quiere donar porque piensan que el día que sufran un accidente no van a ser bien atendidos y los van a dejar morir, cosa que es totalmente falso. Decirles que tenemos, que es muy importante la donación de órganos, darle una esperanza a todos los pacientes que están enfermos, decirles que hay pacientes de dos años, dos años y medio con la esperanza de ser trasplantados, decirles que tenemos que fomentar la cultura que ahorita estamos aprovechando el Parlamento Infantil para que desde niños se les vaya haciendo la formación de esta cultura de la donación de órganos.